Como te digo, creo que Deporte de Iquique tiene un gran plantel con jugadores de mucha jerarquía que este último tiempo también han mantenido esa base en el equipo, compitiendo en torneos internacionales, haciendo muy buenas participaciones a nivel internacional y a nivel nacional también. El torneo pasado, desafortunadamente, no tuvieron un buen torneo, pero creemos que hay un plantel muy rico en jugadores que creo que podemos aprovechar y todos juntos, obviamente, tratar de que Iquique vuelva a tener el protagonismo que en algún momento tuvo.